Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas y diputados, muy buenas tardes tengan todos ustedes. De acuerdo con el Coneval, en 2016 había 43 millones de personas en situación de pobreza. Para 2022 había 36 millones de personas en pobreza. Eso hay que reconocerlo como un acierto quizá de los contados esfuerzos de esta administración. Tristemente, casi todos los esfuerzos de la política social se ven opacados por los rezagos en otras áreas claves, como lo son la salud y la educación. Esta administración decidió convertir el Seguro Popular en el Insabi para después desaparecer el propio Insabi. Hoy, millones de mexicanos y mexicanas no cuentan con acceso a servicios de salud de calidad. Además, el desabasto de medicamentos es una constante. Es evidente que no tenemos servicios de salud como Dinamarca, es más, ni siquiera los que teníamos hace cinco años. Sin embargo, en Jalisco y en Nuevo León ya contamos con cobertura universal contra el cáncer infantil. Según el Coneval, hoy hay más personas con rezago educativo que en el 2016, es decir, hoy hay más personas con carencias educativas que antes. Esto es un grave retroceso para que las niñas y los niños mexicanos puedan tener educación de calidad, deben tener primero garantizado el acceso a una alimentación sana. Por eso eran tan necesarias las escuelas de tiempo completo que este gobierno decidió desaparecer. Por eso decidimos mantenerlas en estados gobernados por Movimiento Ciudadano, como es el caso de Nuevo León. La política social es fundamental para que se pueda alcanzar el pleno desarrollo humano. Tenemos que partir de un piso parejo en donde las oportunidades se harán para todas y todos. El origen no puede convertirse en destino. En Movimiento Ciudadano también creemos en que se debe fomentar la creación de empleos dignos y de calidad. Por eso, desde la bancada naranja hemos impulsado la consolidación de los derechos laborales para las y los mexicanos a través de propuestas como vacaciones dignas y educación. Para ello, es fundamental que el gobierno federal diseñe y implemente políticas públicas que verdaderamente garanticen a todas las mexicanas y los mexicanos al acceso de bienestar social de forma transversal y bajo los términos que señala nuestra Carta Magna. Es decir, debemos tener acceso a la educación, a un trabajo digno, a una vivienda adecuada, a una alimentación saludable, a un medio ambiente sano, a la seguridad, a la cultura y al más alto nivel de salud y a la justicia. Desafortunadamente, los avances en la política social en nuestro país no son suficientes para equilibrar la calidad de vida de todo el país, ya que las condiciones de pobreza prevalecen. Y por ello es fundamental que los programas dirigidos a la atención de los grupos vulnerables generen realmente condiciones que contribuyan a disminuir el rezago social en el que se encuentran. Hoy, por ejemplo, observamos lastimosamente que ha crecido el número de personas adultas mayores en situación de calle, que por estas características son objeto de un triple discriminación por motivos de su edad precaria, económica y su condición de vida en calle. Por este sector de la población que vive exclusión social, ha crecido a familias completas y en ocasiones hasta terceras generaciones. Diputadas y diputadas, los adultos mayores merecen respeto, no solamente una pensión que es a medio vivir para ellos, ocupan salud, ocupan atención, ocupan una vivienda digna, medicamentos que no hay ni en los hospitales ni en seguros sociales, no hay medicamentos. No nos hagamos, no nos hagamos. Este gobierno no es suficiente para atender a la población más vulnerable, reconozcanlo. Sabemos que existe una alternativa democrática frente a los que han fallado a México y frente a quienes ahora lo están haciendo. Movimiento Ciudadano es y será opción para aquellos que no quieren más de lo mismo. Somos la opción para quienes no quieren más de la vieja política. La alegría, la esperanza y los buenos gobiernos están en Movimiento Ciudadano. Es posible construir un país mejor y estamos haciendo lo mejor para todos los mexicanos y mexicanas. Gracias, presidenta. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada Álvarez Solís. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.